Omar Alfonso Reyes Moreno Nacido y criado aquí en este municipio sabroso Comiendo pescado con banano en forma Yo me embarcaba a la lancha con los pescadores Con los más cercanos, con los más viejos empecé Y pues nada, me conocí con la patrona aquí Y ella me dijo, pues ¿por qué no conseguimos una lancha para que puedas pescar tranquilo? Me fui yo a donde unos figureros caseros Muchachos, yo quiero una lancha Y me sale el personaje, no, tu lancha te vale 3 millones de pesos Y yo, uy, listo, hágale que yo tengo esa plata No, no tenía esa plata Nació la idea con mi señora de que buscáramos clientes en Bogotá Puerta a puerta Un poquito, otro poquito, un poquito, otro poquito La cosa cogió auge mano Nukifish es una empresa familiar ¿Cómo es el proceso? Bueno, pues se recibe acá, se le hace un lavado muy, muy minucioso Se empaca muy herméticamente en neveras de Icoport Y se envía por aviones nuestra única vía De cómo podemos sacar el producto de acá Gracias a este proyecto de desarrollo local sostenible Vamos a poder brindar un producto de mayor calidad Abarcar muchos más pescadores Poderlos capacitar en pesca responsable Gracias a la Unión Europea Por medio del IAP Digamos que este proyecto de mejoramiento de las instalaciones nuestras Es brutal, es una ayuda enorme Porque pues primero nos lleva de 5 nos lleva a 10 Digamos que el sueño más a futuro que tenemos Es que ojalá todos los pescadores practiquen pesca artesanal responsable Ese sería como el ideal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!